El gobierno del presidente Iván Duque avanza en un trabajo articulado con las instituciones de educación superior y las autoridades locales para la preparación y evaluación de los protocolos que permitan el retorno progresivo de laboratorios prácticos presenciales durante los meses de junio y julio, lo que hará posible la adecuada culminación del semestre académico. Dentro de la Universidad de La Sabana, la asignatura Estrategias de Trading, la presencialidad para el análisis en tiempo real y la retroalimentación en la toma de decisiones son fundamentales, pues requieren del acceso de tecnología robusta solo disponible en nuestros laboratorios y la orientación en el acto por parte del profesor. Recibimos con beneplácito este momento en el cual podemos hacer algunas prácticas de laboratorio y prácticas asistenciales, ya que la formación técnica profesional requiere del hacer como parte de su estrategia de formación. Quiero dar público testimonio de la enorme importancia que reviste el regreso gradual paulatino a la presencialidad. Me parece positivo que hayan abierto la ventana para que las prácticas de laboratorio se puedan desarrollar, se puedan completar y la formación de los estudiantes no se afecte. De igual manera también se definirán los protocolos que permitan a las instituciones reanudar desde agosto las actividades académicas bajo un modelo que alterne la presencialidad y la presencialidad asistida por tecnología. El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la educación superior de los colombianos en medio de la emergencia producida por la pandemia y acompaña a los estudiantes y sus familias en la construcción de sus proyectos de vida.